qué onda amigo youtube espero que estén super vivos este vídeo y como pueden ver estamos en un vídeo muy especial porque en esta ocasión vamos a reaccionar a lo que sería cosplays de identity el vídeo original lo tendrán en la descripción obviamente y pues estos son tics talks y decidí hacer esto porque nunca había hecho un vídeo como éste igual te quita mi bonito para para que vean su reacción y así espero que les guste el vídeo y si es así ya saben den like comenten compartan y apoyarme compartiendo muchas gracias a todos por su ayuda y pues este sin nada más que decir comencemos que la verdad quiero ver me interesa ok aquí empezamos cosplay de todos ok también este ok aquí salen todos los cosplays de las personas pero son cosplays de chinos creo no seguro estos son cosplays que salieron en un vídeo de identidad oficial este es este cosplay si ya es alguien ya es de un fan pero le quedó muy bien está bonito el cómo se llama está bonito el cosplay de la doctora de la doctora la verdad las cosas como son y cómo se mueve está este chido eh ok aquí vemos a esta esta chica ok con cubrebocas ya saben lo lo además pero que ha pasado espérate 4 ah bueno eso es el cosplay de del o miren un manchito el cosplay está bien chido es ese cosplay del acrobata 10 de 10 déjenme los comentarios a ustedes cuál cosplay es el que les parece mejor déjenme el minuto de la persona hay este cosplay de la jardiner también está muy linda y muy tierno se ve se ve linda la chica se ve tierna y el pelo lo está lo tenía hecho de pues bien bien que es play de del prisionero ok ya de maqué haces aquí aquí y pues está chido pero no es tanto mejor pero me gustó más de la gardener déjenme en los comentarios ustedes cuál les gusta más está el cosplay de la pristes bien los populantes están geniales me gustaría tener dinero para poder hacer un cosplay de de algún personaje viviente estrechido un hombre puede soñar un hombre puede soñar ok este es un tic este es un edit de esa persona ok se ve chido pero a mí lo que yo lo que espero son son los costos hace esto con las esquinas que tienen dos consejos más dos tipos igual a que auto cosplay a ver mecánica o ya que es de este este que es play o me enamoró creo que va a ser mi favorito hermoso o este lucas también se ve genial está en fecho miren miren para todas las chicas mira que está su jugando si tan sólo pudiera tuviera dinero para hacer cosplay y estuviera guapo me haría eso lo que es de la prieste pues está chido pero no se usa la mecánica todavía me causó más impacto ok cosplay de la blog y aunque se ve como muy del esquisito ok está chido pero me sigo usando más el de la mec sinceramente este cosplay también está bonito bueno tal vez los labios como que pero está bonito también me gustó el de agarre creo que este el de la otra gardener en el de la mech y el de ok aquí tenemos uno de norton igual para las chicas uff ahí están sus bandos algún día que tenga dinero y esté guapo tal vez lo de guapo nunca pero cuando tenga dinero tal vez pueda hago un cosplay estrecho me gustaría o cosplay de entomóloga uff 10 de 10 qué buena idea e inteligente no ok que hay cosplay de la gardener pero no sé no igual no me gustó tanto a este es que igual también para secos play no sé las personas pues o bien este cosplay también está bueno bien estos cosplay me gustan porque se les ve la dedicación y aparte de las personas como que en sí se parecen al personaje entonces es como que si les queda no está chido es 10 de 10 este cosplay también me gustó o ese también uff para las chicas aquí tienen otro juzgando ya pueden ir dejando cuál es el cosplay que más les guste en los comentarios también este equipo también está chido eh pero no sé igual me sigue gustando más el de lucas o el del embalmer y en cual y de mujeres creo que me gusta más el de la mecha y el de la gardener hasta ahorita o bueno ya tengo tengo otro nuevo este de galete también se ve genial está bueno hay se ve chido o sea bien o sea las personas que hacen cosplay este toda la dedicación que le meten ok otro otro cosplay de gardener como que la gardener es de los personajes que más hacen cosplay Pues sí, güey, no mames Ok, otro de Norton No sé ustedes qué opinen, chicas ¿Cuál, cómo se llama? ¿Cuál cosplay les gusta más? Ok Este de la Bloo y Queen también está bueno, eh Creo que este de la Bloo y todavía me gustó más que el otro que hubo de la Bloo Está buenardo Pero creo que me sigo quedando con la Mech Ok, este de la Dancer también está bonito No había visto cosplay de la Dancer Así que está genial, eh Está bueno, está bueno ¡Oh, miren una delenita! Ok, ok, también este me gustó Este también me gustó Uf Los Mine en elenita Miren esta hermosura Súper tierna y súper genial, eh Eso no me lo esperaba Al lado estoy seguro que le gustaría este Está bonito Ok, otro de la Gardener Pero todavía me sigue gustando más el primero y el segundo de la Gardener Creo Creo que se inició mi favor Difícil elegir un cosplay El mejor cosplay, eh Está difícil Porque todos están bonitos Ok, Gardener y Dancer El de la Dancer está muy bonito Me gusta Porque no se ve mucho Miren Y tiene la musiquita de Identity Porque como que se estuvieran esperando Ok Creo que este es el mismo de la otra Bloody Parece como si fuera el mismo Ok, otro del Embalmer Uf También está bueno, eh Por cierto, espero que les guste el video, eh Porque nunca había hecho un reaccionando Así que esas como cosplay Entonces espero que les guste Y lo apoyen dándole el like Para saber si les gusta Y traer más videos Buscaré más videos de estos Así que Oh, miren este de la Enchenters También está bueno, eh Tampoco había visto uno de la Enchenters Entonces También está genial También está bonito, eh Y el cosplay se ve bueno Así que Bueno Ok, otro Juzgando Aunque también está chido, eh O sea, lo que sea de cada quien Se ve bien, eh Si tan solo fuera guapo Ok, otro del Acróbata El traje está buenardo, eh O sea No sé cómo reyos le hagan Para conseguir ese tipo de traje Lo que es tener dinero Juzgando Juzgando Está chido Ok, este de la Prisa También está buenardo, eh Y más porque es De cuerpo completo Entonces se ve chido Y tiene su portalito y todo Y los cuernos Este también está bueno Ok, la chica está bonita Sinceramente Se ve linda Está bonito Bueno, también así Ya se puso en mis Creo que es la misma persona Que otra Ok, un edit Esto es imposible que pase Pero se vio divertido, eh Así que bueno chicos Este es hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si es así Ya se denle like Comenten, compartan Qué les pareció Déjenme en los comentarios Cuál fue su cosplay favorito Para mí El de la Prisa Última Prisa Es el de la primera Gardener Y el de la Mech Y el de Galatea Esos me gustaron Aunque también el de Mercenario Y el de Y uno que otro de Electricista Es que hay muchos Que están buenardos Pero bueno Déjenme ustedes Cuál es su favorito Déjenme el minuto Del que les gustó Y si les gusta este tipo de videos Por favor apóñenlo Y háganmelo saber Para traerles más De este tipo de videos Así que muchas gracias por todo Muchísimas gracias por apoyarme Y sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau